Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón Hace luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que hoy mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una norina Vivir así es morir de amor Por amor tengo en alma herida Por amor no tengo más vida Siempre se apodera de mi ser y serenidad Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que hoy mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una norina Vivir así es morir de amor Por amor tengo en alma herida Soy mendigo de sus besos Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que un caeso Menantoría Vivir así es morir de amor Por amor tengo en alma herida Por amor tengo en alma herida Por amor tengo en alma herida Por amor no tengo más vida Que su vida Pero su vida Vivir así es morir de amor Y vivan México Vivan las mujeres mexicanas Yo por eso me casé con una mexicana